Hola, espero que estéis bien y que hayáis practicado las tres lecciones anteriores. Aunque ya lo he dicho otras veces, estos vídeos sirven para que más gente se aficione a la guitarra y luego busquen maestros con los que todos nos beneficiamos. Y ya entrando en materia, en esta cuarta lección vamos a ver los ligaos, el estribillo de las sevillanas y la segunda parte de la cajita de música. Empezamos por los ligaos, tan utilizados e importantes en la guitarra flamenca. Los ligaos, ligados, ligados, consisten en pulsar la primera nota y las siguientes o siguientes no, de manera que suenan solas. Por ejemplo, he pulsado el tres, pero el uno suena solo, y luego pulso el cero. Eso es un ligado. Entonces los ligaos, claro, pueden ser subiendo, ascendentes, o bajando, descendentes. O podrían ser las dos cosas. Subes y bajas. Bueno, entonces vamos a hacer tres ejercicios sobreligados. El primero sería subir y bajar un traste. Muy fácil. Doy la primera nota y la segunda tengo que hacerla sonar con el dedo. Y ahora para atrás. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Igual haríamos en la quinta cuerda y en todas. Claro, cuando vamos para atrás, es normal tener el dedo ya preparado. Este ejercicio podemos hacerlo en todas las cuerdas. Y un segundo ejercicio sería ya haciendo ligaos en la escala de do. Recordamos que la escala de do era esta. Pues vamos a hacer los siguientes ligaos. Y para atrás. Este ligado, cuando tengamos altura, va a sonar más o menos así. Y un tercer ligado, en donde están implicadas tres notas, que podía ser este. Hemos dado solo la primera nota. Las otras suenan con los dedos. En esta dos. Y para atrás. Tenemos tres ejercicios para practicar ligaos. Y cuando hayamos practicado un poco, podemos hacer esta aplicación práctica con la famosa melodía del reloj de la Plaza de las Tendillas de Córdoba. Que como vemos en el gráfico, hace esto. Y ahora da tantas veces, así. Con las cuatro cuerdas abajo, como horas en punto sean. Por ejemplo, si son las tres, puede a tres veces. Vamos a hacerlo despacio. Es como poner mi, pero le quitamos este dedo. Por lo tanto, podemos ponerlo así y pulsar las cuatro cuerdas de abajo. Con el pulgar. ¿Ves que pone una P? Y otra vez. Luego, si seguimos leyendo de izquierda a derecha, vemos que en la quinta cuerda pone dos. Un tres. En la cuarta cuerda pone un cero. Y ahora viene el ligado. El tres dos. Con esa línea curva. Así es que pulsamos el tres. Y el dos suena solo. Ahora con el dos cero. Y con el tres uno. Haciendo solo el punteo que empieza en el dos, haríamos. Vale, y todo junto, despacito. Este último cero, el último cero que está en la primera cuerda, podemos darlo con el índice. Pulgar índice. ¿Ves? Bueno, hasta aquí el tema de los ligaos. Por supuesto que hay muchas más aplicaciones de ligaos que iremos viendo en próximas lecciones. En segundo lugar, vamos a ver el estribillo de las sevillanas. Que como observamos en el esquema, sería así. Fíjate cómo se hace este estribillo, que es, si leemos de izquierda a derecha todas las cuerdas, vemos una flecha hacia abajo, en la que pone la con minúscula la menor que es este. Ya sabemos que este es mi, esta es la menor, ya lo hemos estudiado. Y ahora hacemos con el pulgar, desde la quinta, aproximadamente, un rajeo. Y ahora con los cuatro dedos, que ya sabemos que es así. O sea que en la menor hacemos tres cosas. Ahora rápidamente movemos los dedos arriba, a poner mi y quitamos este dedo, para que sea mi séptima. Dejamos solamente estos dos. Y aquí en mi séptima, hacemos pulgar y rajeo. Volvemos a la rápidamente. Y hacemos rajeo. Pulgar, rajeo. Todo junto muy despacio. Y a su ritmo. Este estribillo se hace entre letras de las sevillanas. Por ejemplo, en esta de... Algo se mora en el alma cuando un amigo se va. Y entre letras se vuelve a hacer. Hoy vamos a ver solo esto y ampliaremos el toque de las sevillanas en próximas clases. Y ya en tercer lugar, vamos a ver la segunda parte de la cajita de música. Ya sabemos que la primera parte que vimos en la lección dos, hacía esto. Bueno, pues vemos la segunda parte en el hexagrama o esquema de seis cuerdas. Es decir, que después de haber hecho lo último de la primera parte esto, hacemos... Y ya desde aquí es igual que la primera parte. Como ves, al principio pone un tres, una raya hasta el siete. Es decir, hacemos un arrastre. Pulsamos el tres. Y hacemos un arrastre hasta el siete. Ahora tocamos el ocho, el nueve y el diez con la cuarta. Diez, nueve, ocho y siete. Y siete también con la cuarta. Lo otro igual que la anterior. Y lo otro es igual. Salvo el último tirón que es las cuatro cuerdas. Puedes hacerlo lento hasta que te vaya saliendo bien. Para terminar, recordamos que es importante mantener una postura correcta, sin forzar el cuello. Y también estar relajado mientras tocamos, haciéndolo despacio, a la velocidad que nos permita controlarlo. Ya saldrá solo rápido con la práctica. En fin, espero que os sirva y me despido dándoos las gracias por vuestros comentarios, me gusta y suscripciones. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!